Tengo mis comentarios del Foro Visión 2024. Número uno, empezando, no me gustó que me invitaran a Martinelli. Ustedes saben que yo no soy seguidora de Martinelli, no me gusta para nada, pero poco le hace a la democracia dejarlo por fuera. Lo que están haciendo es que lo están victimizando. ¿Hasta cuándo van a entender que no puedan hacer ese tipo de cosas? En fin, vengo con mis comentarios. Esto generó demasiado contenido en las redes sociales, mucha risa, mucha burla, pero tenemos que concentrarnos en lo importante. Una de las palabras que más repitieron fue confianza. No hay confianza en Panamá. Entonces ellos dicen que ellos saben cómo recuperar la confianza en el país. Me llamó mucho la atención de que frente a los señalamientos de todos, del problema serio que hay con la Caja del Seguro Social, José Gabriel Carrizo dice que el seguro no está en quiebra, que el seguro está bien, pero sí tiene un déficit en el sistema de pensiones. ¿Y por qué tanta opacidad hacia todo lo relacionado a las finanzas y a todo lo que tiene que ver con la Caja del Seguro Social? ¿Por qué es tan difícil ver hacia adentro? Cebollos no te en quiebra. El pertinto rijo es que hay que automatizar la institución. Romulo Ruz viene con su otra palabrita que utilizaron bastante ayer, que es despolitizar. Dice que eso es lo que va a hacer con la Caja del Seguro Social, como si el problema fuera político. Ricardo Lombana, como siempre, siempre tiene que meter su pullita antes de decir su comentario. Dijo que lo que los últimos gobiernos ha sido patear la pelota y dice que se debe flexibilizar lo que se puede hacer con los bienes inmuebles para lograr más ingresos. También Melitón Arrocha dice que no se deben descartar las medidas paramétricas y quiere que un sistema dividido en salud y administración. Por otro lado, la Azulay dice que hay que volver al sistema solidario. Santo Padre. Y Maribel Gordón dice, ella siempre viene así como etérea. Dice que la crisis de la Caja fue provocada, la Caja del Seguro Social ha sido asaltada. Sostuvo que tenemos que regresar al sistema solidario. Estas señoras de verdad que están mal. Torrijos dice, en el tema del agua, que propone una nueva institución. Porque el IDAN ya no soporta, señor. Rux, por otro lado, dice que no, el problema no es el agua, sino el manejo que se le ha dado. También dice que la Cuenca del Río Indio sería la solución, pero con consenso. Por otro lado, Lombana dice que no hay que crear una nueva institución porque esto genera más burocracia, estoy de acuerdo. Dijo que se inclinan sobre el uso del río Bayano para dotar de más agua a la población. La otra palabrita de despolitización, eso es lo mismo que dice Arrocha, dice que hay que crear una nueva ley y despolitizarlo. Zulay dice que propone la ampliación de potabilizadoras. Eso está bien. Hacer más pozos en el interior del país. Maribel dice que el agua es un derecho. Les digo, ya vi, fue etérea. Dijo que nadie habla de la planificación, que es lo más importante. Y pide en Río Indio y luego qué. Luego hay que ver qué se hace. Entonces, no, aquí dice Gaby que lo que haría es también embalse en el Río Indio, pero que se deben hacer las consultas a los habitantes del sitio. Dijo que acabará con el negocio de los cisternas y fortalecerá el IDAN y cree que la ACP puede administrar la potabilizadora. Y porque no hicieron nada en este quinquenio, porque permitieron todo lo que permitieron. Ay, Dios mío, Gaby, nadie te creo. Por otro lado, en el tema de la falta de empleo, Carrizo propone fortalecer el emprendimiento. Doctor Rijo dijo que este tema hay que atacarlo con el sector privado, apostar por el turismo, fortalecer la capacitación. Me parece bien, sobre todo con carreras técnicas en inglés. Esto es importante en inglés. Rux indicó que tiene el objetivo de crear 500 mil empleos, pero los primeros que deben hacer es generar confianza, la confianza. Pues forma esa, eso atrae la inversión. Ajá, pero esos 500 mil empleos, ¿de dónde los vas a sacar? 10 mil acá, 10 mil acá. Tienes que decir, ¿cómo y dónde? Y bueno, para que este video no me quede muy largo, aquí está. Después vamos a hacer un análisis ahora en la noche en el canal de YouTube, en Opiniones con Angie. Así que conéctate esta noche a mi canal, suscríbete, dale a la campanita para que puedas ver todo lo que voy a hablar en detalle de toda esta propuesta, porque esto está bien largo. Y bueno, ya, me voy a trabajar. Chao. Déjame acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de esto? Todo lo que dijeron los candidatos a presidencia. Gracias. Gracias.